Hola hola mi familia bella de cocina sabroso con May mira nada más que belleza de desayuno estaremos preparando el día de hoy como los muchos que ya tenemos en el canal las cantidades que utilizaremos será para dos personas ahora que si eres de muy buen comer pues será un gran desayuno para que puedas disfrutarlo además bajo en carbohidratos está delicioso delicioso y mira que apenas lo puedo agarrar con mis dos manos queda suavecito delicioso firme y lo más importante fácil de preparar no se te olvide apoyarme con tu dedito arriba y a compartir esta receta para esta receta comenzaremos con una deliciosa y rica calabaza calabacita zucchini como tú mejor la conozcas muy limpia la rallaremos con un rallador de queso y una vez lista le agregaremos sal revolvemos muy bien para que toda nuestra calabacita tome la sal y esto haga que la calabacita comience a soltar su agua dejaremos reposar por 10 minutos y pasado los 10 minutos con nuestras manos muy limpias comenzaremos a exprimir nuestra calabacita para retirarle todo el exceso de líquido la vamos a ir reservando en una charola y dejarla así mira lo más seca posible y de esta manera lo haremos con toda nuestra calabacita y ya lista agregaremos pimienta negra molida al gusto siempre les he comentado que prefiero decir que los condimentos prefiero que sean al gusto y en cantidades también de cualquier manera en la descripción del vídeo te estaré dejando cantidades que yo estoy utilizando si hay alguno que no sea de tu agrado con confianza lo puedes cambiar por tu favorito aquí agregué ajo en polvo usaremos algunas hojuelas de chile seco y un tercio taza de nuestro delicioso y lleno de sabor queso parmesano vamos a agregar cuatro huevos tamaño mediano si utilizas grande usa solamente tres y agregaremos una cucharada de nuestra deliciosa llena en fibra y omega 3 harina de semillas de linaza vamos a revolver perfectamente hasta que todo esté bien integrado usaremos una charola de horno y si es posible que puedas usar papel para hornear galletas úsalo ya que esto nos hará mucho más fácil formar nuestro desayuno pondremos nuestra mezcla mira su consistencia cae muy fácilmente es la consistencia que tiene que tener y mira con la misma espátula o una cuchara nos ayudaremos para extenderla por toda la charola no queremos que nuestra tortilla quede gruesa yo la dejaré más o menos como de un centímetro voy a mandar un caluroso saludo a paulina guzmán sus y sal y su hija sandra ellas son de guadalajara les mando un abrazote fuerte y apretado muchísimas gracias por sus likes sus me gusta sus compartir sus comentarios de verdad este canal no sería lo que es sin el apoyo de todos ustedes estoy muy agradecida y si eres nuevo pasando por aquí te doy la más cordial bienvenida te invito que te suscribas y actives la campanita y cuando lo tengamos listo voy a agregar uno de mis sazonadores preferidos que es este everything bagel o todo para bagel se los he mostrado en otras ocasiones es una combinación de cebolla ajo semillas de sésamo y si no lo llegaras a tener o no te agrada puedes ponerle mucho más sabor agregando por ejemplo orégano seco o perejil aquí por encima para que tu tortilla quede aún más deliciosa llevaremos a nuestro horno que lo tenemos que tener previamente calentado y lo dejaremos por un espacio de 15 minutos regresamos en ese tiempo pasaron los 15 minutos así que vamos a sacar nuestra charola del horno mira qué bonita se ve se ve hasta como cambio de color por encima como si estuviera doradita pero no mira está muy blandita y se siente muy suave la retiramos y la vamos a dejar reposar por unos 5 minutos para poder armar nuestro desayuno y no nos vayamos a quemar y después de 5 minutos ya reposo un ratito no está tan caliente la vamos a retirar con todo y el papel mira qué flexible queda está bien suavecita como queremos que esta parte quede por la parte de afuera la vamos a voltear mira qué fácil se voltea esta tortilla quedó bien bonita y llegó el tiempo de poner a volar nuestra imaginación y el gusto de cada uno de nosotros vamos a rellenar con lo que tú más prefieras y lo que encuentres en tu refrigerador en esta ocasión yo me encontré un poco de yogur así que voy a poner sobre toda la tortilla me encontré un poco de espinacas que las lavé y las sequé muy bien le agregaré unas rodajas de jitomate delicioso lleno de hierro también me encontré uno de mis favoritos jamón de pavo así que le agregaré algunas rebanadas delicioso cremosito aguacate rico en grasos buenos y los que anteriormente han visto mi receta saben que me encanta la mostaza así que no se me va a escapar se llegó la hora de la verdad y este papel nos ayudará muchísimo a poder envolverlo mira vamos como envolviendo nuestra tortilla con el mismo papel vamos a apachurrar un poco retiramos el papel volvemos a envolver otra parte apachurramos nuevamente y retiramos el papel de esta manera lo vamos a hacer este papel nos va a salvar mucho aquí en caso de que no lo hayas usado puedes utilizar un pedazo de plástico abajo de tu tortilla para que puedas envolverla bien bonito y te quede tu rollito bien hecho y una vez lo tengamos listo pues vamos a partirlo porque como siempre voy a mostrarte cómo queda por dentro estoy usando un cuchillo de sierra para no maltratarlo mira nada más que delicioso queda que te puedo decir que tus ojos no estén viendo no hombre que burrito de la tienda ni qué rollito de la tienda te va a encantar cremosito delicioso dime en los comentarios con qué lo rellenarías para poder disfrutarlo y si lo preparan por favor tómenle su fotito y etiquétenmela ya sea en mi página de facebook o en mi instagram que yo estaré feliz de recibirla muchísimas gracias por haberme acompañado como siempre y con cariño me despido dejándoles mi abrazo sabroso dios me los bendiga a todos y agradeciendo como siempre el plato de comida que tenemos sobre nuestra mesa buen provecho para todos y nos vemos en mi próxima receta